Durante la sesión del martes 12 de mayo de este año, los regidores aprobaron de manera unánime declarar esta iniciativa al Consejo de Profesionales de Pérez Celedón de Interés Cantonal. La decisión la tomaron los regidores tras la participación de uno de los integrantes de la agrupación, Fabián Vargas, quien dio una explicación del proyecto. También acordaron invitar a las otras cinco municipalidades de la zona sur que incentiven a la población a participar. El general Eño explicó que es la instalación de varios call centers en la zona, que podrían generar unos mil empleos para los cuales las personas tienen que dominar al menos un segundo idioma, el inglés en primera instancia. Estamos próximos a realizar una serie de reuniones donde queremos reunirnos por supuesto con las autoridades locales, queremos reunirnos también con las representantes de las universidades en el cantón que imparten la carrera de inglés para tomar en cuenta todos los posibles actores que hagan una realidad, que se puedan generar en una primera etapa, en un máximo de tres años, mil empleos en Pérez Celedón. La idea sería arrancar en alrededor de un año creando unos 200 a 300 puestos de trabajo. Esto es una realidad bastante factible. Vargas dijo que este proyecto generará gran cantidad de recursos para la zona y permitirá una reactivación y generación de empleos. Las mil plazas que se pretenden desarrollar, en una media de salario de mil dólares al mes, se le estaría inyectando a la economía generaleña un millón de dólares mensuales. Esa platita va a ir a dar a todos lados, a restaurantes, a lugares de hospedaje, a casas de alquiler, en fin, eso va a mojar muchas partes de la economía generaleña y creemos que es posible. Se está avanzando en ese sentido, se han hecho muchos esfuerzos, hay muy buena disposición, no solo de las organizaciones del Estado, sino de la empresa privada. Al respecto, en este momento les indicamos que en el sitio web www.pz.una.ac.cr ya se habilitó el espacio para que las personas interesadas en inscribirse en él puedan hacerlo. En la página usted encontrará el logo del Consejo de Competitividad de la Región Brunca, donde le indican que debe dar clip y posteriormente le aparecerá un formulario el cual tiene que llenar con sus datos personales.